Nunca más oíste hablar de mí En tanto que no sé qué sabía De todas las amostras que te quedó Manto tiempo ya pasó Y no te olvidé Mantas veces yo pensé volver Y decir que mi amor no era mejor Y no me siento volver Y en la distancia La melodía mía Sin saber por ti O que restou no nosso amor Mantas veces yo pensé volver Y decir que mi amor no era mejor Y no me siento volver Y no me siento volver Y en la distancia Y en la día Sin saber por ti Yo no me siento volver Y en la distancia Te voy a ver ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!